En un día como este me dio a luz mi madre. Hace ya muchos años, en un día como este, el gran silencio me puso entre las garras de este mundo lleno de lamentos, lágrimas y disputas. Y aquí estoy, en este mundo, y mi alma recién empieza a descifrar lentamente la ley de esta vida, semejando a una profunda caverna que repercute el eco de las olas, eternas como el mismo mar, que aunque no adivinen su poderío, cantan los flujos y sus reflujos sin poderlo comprender. Hace ya muchos años, la mano firme del tiempo me inscribió en el libro de este mundo extraño y peligroso. Y en él soy una palabra ignorada de sentido vago, que a veces nada expresa y otras expresa muchas cosas. He amado intensamente. Mucho de lo que amé lo desprecia la mayoría de las personas, y mucho he despreciado de lo que ellas aman. Lo que amé en mi adolescencia aún lo sigo amando. Lo que ahora más amo, lo amaré hasta el término de mi vida, porque el amor es lo que más anhelo sin que nadie me lo pueda impedir. He amado la libertad, y este amor crecía mientras más iba conociendo la esclavitud de la gente, provocada por la maldad y la opresión. Y día a día aumentaba en mí ese amor al observar cómo esa gente se postra ante ídolos que erigió la ignorancia en los siglos oscuros y cuyos pies o avisaron los esclavos con el roce de sus labios. Pero a estos los amaba a causa de mi amor a la libertad. Y me compadecía de ellos porque son ciegos que besan las fauces de las fieras sin verlas, aspiran el infestado aliento de los reptiles sin sentirlos, y cavan sin saber sus propias sepulturas. He amado la libertad por encima de todas las cosas. La he visto como niña debilitada por la soledad y el abandono, hasta convertirse en una sombra tenue que vaga entre los hogares y que a veces se detiene en la sinuosidad de las calles para llamar a los atrocentes que no la ven ni la oyen. En todos mis años vividos, igual que todos los humanos, he amado la felicidad. Diariamente despertaba creyendo poderla encontrar, pero nunca la llené camino de ellos. Ni siquiera he visto la huella de sus pasos sobre la arena que rodea sus palacios, ni tampoco he oído el eco de su voz escaparse por las ventanas de sus templos. Y cuando me propuse seguirla, oí a mi alma decirme al oído, la felicidad es una joven que nace y vive en lo profundo del corazón y no viene a él del ambiente que la rodea. Entonces abrí mi corazón para verla y solo vi su espejo, su lecho y su ropaje. En Perú, no encontré la felicidad en sí. Y a mí a las personas les amé mucho. Estas a mi juicio son de tres tipos. Unas que maldicen la vida, otras que la bendicen y otras que meditan en ella. Amé a las primeras por su desgracia, a las segundas por su generosidad y a las terceras por su inteligencia. Así han transcurrido mis años vividos y así pasaron mis días y mis noches, deshojándose de mi vida igual que las hojas de los árboles en el otoño. Y hoy, me detengo a recordar tal como se detiene un viajero fatigado a la mitad de la jornada. Miro hacia todos los lados sin encontrar en mi pasado una sola huella que a la luz del sol pueda llamarla diciendo ¡Esto es mío! En las estaciones de mi vida no encuentro cosecha alguna, sino papeles teñidos con gotas de tinta negra y pinturas extrañas de líneas y colores armoniosos. En esos papeles y pinturas dispersos he amortajado y enterrado mis sentimientos, mis ideas y mis sueños de la misma manera que el sembrador sepulta los granos en el vientre de la tierra. En Perú, el sembrador que va al campo y arroja las semillas entre los surcos de la tierra regresa a su hogar al atardecer y espiera confiados los días de la cosecha. En cambio, yo he arrojado los granos de mi corazón sin esperanza. sin ninguna esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!